La Bimba 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 Si Béjéa te haganza mouton, te haganyón que está perdido La marica de 2019, la gente que está perdido Si Béjéa te haganza mouton, te haganyón que está perdido A nos cherches mouton yo, avanza o le la couche Si Béjéa te haganza mouton, te haganyón que está perdido Si Béjéa te haganza mouton, te haganyón que está perdido